Que magia extraña y sufrida guardan tus ojos añejos Que al mirarlos me iluminan con la antorcha de un recuerdo Nunca pude descifrar la tiniebla del secreto Ni encontrar la llave antigua al baúl de tu silencio Creció en mis ojos el llanto, rodó en mi pecho tu anhelo Del delirio y la quimera que en la barcaza se hundieron Y en mis ojos y en los tuyos siempre existirá el misterio Pues la pena que te embarca se ha instalado en mi espejo Magia tronchada y tristeza me acompañan en mi duelo Donde la espina ha ocupado el espacio de mis sueños Donde la espina ha ocupado el espacio de mis sueños Donde la espina ha ocupado el espacio Donde la espina ha ocupado el espacio de mis sueños